¿Cuál es la diferencia entre el Partido Liberal y el Cambio Real? ¿Cuál es la diferencia entre el Cambio Radical hoy? ¿Cuál es la diferencia entre el Cambio Radical? ¿Cuál es la diferencia entre el Cambio Radical y el Cambio Real? Hemos tenido unos ejes de propuesta un poco distintos ante la opinión pública. El partido le ha hecho énfasis en unos temas sociales que respaldamos, que acompañamos. Pero nosotros hemos hecho más énfasis, por ejemplo, en temas de seguridad. Nos ha parecido fundamental garantizar que en el país hay una política de seguridad más efectiva. Esa ha sido más un poco la posición fundamental del partido. Sin marginar un poco temas sociales, por ejemplo, la política de vivienda que ha implementado el gobierno Santos es producto de la propuesta que Germán Vargas le presentó al país como candidato presidencial en el 2010. Entonces, yo creo que no hay diferencias de fondo que nos separan por completo, sino que hay como énfasis en algunos temas que han sido distintos que nos llevan eventualmente a no estar hoy juntos. Pero a la larga terminamos estando en la misma sombrilla hoy de la unidad nacional acompañando al presidente Santos. Entonces, yo le apostaría más a ver cuáles son las coincidencias en las que podemos trabajar juntos que otra cosa. ¿Y esa unidad nacional cómo se ha dado, digamos, en el caso específico de Cambio Radical? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten tranquilos? ¿Sienten que la presencia de Germán Vargas se está haciendo bien recibida en el conjunto total de la unidad nacional en la posibilidad de una vicepresidencia? Pues yo veo con esperanza que la unidad nacional signifique un apoyo importante, iniciativas clave para el próximo cuatrenio. Sin embargo, yo he hecho un llamado para que aquellos que ven con preocupación la presencia de Germán Vargas en el proceso de reelección se tranquilicen. Bueno, yo no veo un mejor jefe de debate en la campaña para Santos que Vargas Lleras. No veo quién puede tener el liderazgo político, la vocería, el respaldo, la popularidad que tiene hoy Germán Vargas para acompañarlo y apoyarlo en sacar adelante la candidatura de reelección. Entonces, yo les he dicho a ellos, me refiero al Partido Liberal, al Partido de la U, que en vez de dedicarse a atacar por dentro y por preocupaciones en lo que tiene que ver con el resultado electoral del 9 de marzo, a disparar con fuego amigo dentro de la unidad nacional, nos dediquemos a ver cómo construimos una mayoría nuevamente para lograr que en el próximo cuatrenio podamos sacar adelante muchas de las iniciativas del presidente. Por ejemplo, que hablaba yo de reforma política, reforma a la salud que está pendiente, reforma a la educación, reforma a la justicia. Que nos enfoquemos más en eso y no nos dediquemos a pequeñas mezquindades un poco de que porque este señor eventualmente tiene un poder político y un respaldo se nos crece si llega a ser el jefe de debate y el partido de él también se nos crece. Y eso nos lleva un poco a no ver la necesidad de tener una visión de largo plazo para el país. Carlos Fernando, ¿cómo ha sido el proceso de depuración dentro del cambio radical que usted ha tenido que adelantar? No ha sido fácil por lo que hemos visto. La cantidad de personas que usted ha tenido a las cuales les ha tenido que poner, digamos, barreras para que sigan adelante su carrera política dentro del cambio radical es grande. ¿Y cuál es el costo en términos de votos que ha tenido que pagar? Pues es grande. Yo tengo la convicción de que un partido, y esto lo aprendí en el nuevo liberalismo, se lo aprendí al nuevo liberalismo, mejor dicho, ningún partido está exento de que alguno de sus miembros o miembros del mismo termine involucrados en casos de actos ilegales. La diferencia es los partidos cómo enfrentan eso. Si se hacen los locos, miran para otro lado, o si se dedican a apoyar investigaciones e inclusive a liderar los procesos de depuración. Y en cambio radical se cometieron errores, efectivamente. Se avalaron personas en el pasado, y especialmente en el 2006, que no se han debido avalar y que terminaron involucrados en los casos de parapolítica, etc. Entonces, yo he sido crítico dentro del partido. De hecho, eso fue una vergüenza. El partido tiene que poner la cara, tiene que demostrar que reconoce el error corrigiendo a futuro y poniéndose, digamos, en ayuda o apoyando las investigaciones para concretar cuando hay denuncias frente a candidatos del partido. En ese proceso, en el 2011, yo era director del partido en la última etapa de la campaña electoral de elecciones locales. Llegué tarde a la dirección, revoqué 309 avales, el Consejo Electoral me aprobó más o menos 170 de los 309, salieron de las listas del partido, otros se quedaron, infortunadamente, pero iniciamos el proceso. Se inició. Luego hubo discusiones dentro del partido, no querían seguir en la misma tónica. Logré regresar otra vez a la dirección porque me lo pidió el partido en este proceso electoral, y nuevamente les dije, hay que depurar, y aceptaron la decisión. Yo llegué a frenarle más o menos la entrada a cambio radical a cerca de 10 personas en diferentes regiones del país, que creo no deberían estar en cambio. No es una decisión judicial que toma el partido, no estamos esperando que sean condenados, sino política de con quién queremos hacer política, y eso incluye, no queríamos, herederos de aparatos políticos construidos por alguien que fue condenado por graves delitos, y eso nos llevó a perder cerca de 300 mil votos, fácilmente. Pero creo que el partido, a pesar de perder eso, en términos de electorado, ganan autoridad moral y ganan iniciar un proceso que no se ha terminado, pero que debe ser constante de depuración y de apoyo a las investigaciones cuando haya denuncias frente a los miembros del mismo. Jocho García, el que estaba ofreciendo casas gratis, que es el programa del gobierno, en la campaña de cambio radical, ¿va a ser candidato o no va a ser candidato? Pues él está inscrito todavía, en este momento la única fórmula que habría para que no lo sea es que hay una decisión o judicial, o una renuncia de él. El partido obviamente apoya la política de vivienda del gobierno nacional, pues fue cambio radical que en la campaña presidencial la propuso. La apoyamos, creemos que hay que darle continuidad y podemos afirmar, queremos que haya más casas gratis para los colombianos, pero eso no puede llevar a ningún candidato de cambio radical a decir que quien vote por él, o quien llene un formulario, o quien eventualmente lo apoye, va a ser beneficiario de viviendas gratis. No, eso hay unos criterios que por ley están claramente definidos de cómo se accede a las viviendas gratis y quiénes son o cuál es la población objetivo. ¿Le preocupa que alguien más dentro del partido pueda estar haciendo eso en este momento? Pues les mando el mensaje a todos los militantes de cambio radical, que está muy bien que apoyen la política de vivienda, porque es una política necesaria para el país, pero nunca se les ocurra tratar de engañar al elector como creo lo estaba haciendo el señor García, insinuando que al llenar un formulario podían eventualmente terminar siendo beneficiarios del programa de viviendas gratis. Eso es completamente falso, es un fraude electoral para mí y debe ser investigado. Yo por eso fui a la fiscalía como testigo, declaré que pedía que se avanzara en esa investigación y también dentro del partido se inició una investigación del Consejo Control Ético del partido. Yo espero que se tome una decisión rápida o de lo contrario el candidato que ya mandó una carta un poco como insinuando que ponía un poco su continuidad en el partido, a discusión, etcétera, que concrete si renuncia o no, porque de esa forma no lo tendríamos en la lista. Proceso de paz. Carlos Fernando, Germán Vargas y Juan Manuel Santos piensan lo mismo frente al proceso de paz. Bueno, yo creo que Germán Vargas ha sido escéptico del proceso de paz y ha sido escéptico porque, como el caso mío, somos escépticos de las FARC, de la voluntad política de las FARC. No le creemos a las FARC. Las FARC terminan una tregua de Navidad supuestamente para generar un ambiente de demostración de su voluntad de paz con un atentado terrorista contra la población civil en Pradera. Eso no sirve ni para el proceso, ni para la credibilidad del proceso, ni para ellos mismos, ni para el país. A nadie le hace bien. Y si ellos creen que a punta de atentados van a fortalecer su posición en la mesa, están completamente equivocados, están haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que ahí, pues hay un poco una posición que no es exactamente la misma frente al optimismo del resultado, pero Vargas Lleras dice, y me lo ha dicho a mí, ojalá que ese proceso llegue adelante. ¿Qué quiso decir usted cuando dijo que debían estar tranquilos los que vivieran a Vargas Lleras como vicepresidente de Juan Manuel Santos, si al fin y al cabo sería como tener dos presidentes? Pues básicamente es que hay una discusión, siempre ha habido la discusión cuando se definen las fórmulas en campañas presidenciales, de qué le aporta la fórmula al candidato, si simplemente no le quita votos, o si le trae votos de la costa, o si es una mujer, o si, en fin. Y en este caso yo veo que por primera vez en Colombia va a haber dos presidenciables, o sea, personas que podrían competir en la misma campaña electoral por la presidencia en un solo etiquete. Dos presidenciables a diferencia de uno con alguien que lo complemente. Y eso me parece que es una situación sin precedentes. En las otras campañas uno ve en la mayoría que escasamente el candidato presidencial va a ser presidenciable. Entonces yo creo que hay una diferencia clara de esa llave que se puede configurar si logra, pues si Santos le ofrece la vicepresidenta a Vargas y si él acepta. ¿Qué pueden esperar los colombianos de usted en el Congreso? Pues pueden esperar una persona que va a trabajar con un énfasis de lucha contra la corrupción, es lo que yo he hecho siempre, lo he hecho al interior del partido, lo hice como concejal de Bogotá, creo que ese es el principal problema que tenemos en Colombia. Si no somos efectivos en la lucha contra la corrupción y no lo seremos si no cambiamos la manera de hacer política, pues no lograremos resolver problemas de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, de todos los temas. Todos los temas se ven afectados por la corrupción. La gente está cansada de la clase política con razón, con razón. Entonces yo quiero llegar al Congreso para defender una lucha contra la corrupción, para hacerla allá en el Congreso. Y si los colombianos me eligen, van a ver un senador que está dispuesto a trabajar en esos temas, a liderar esos temas, a buscar que cambie la manera de hacer política, a buscar que se resuelvan muchos problemas, por ejemplo, de calidad de la educación, en los que he hecho énfasis durante mi campaña. En temas de desarrollo urbano sostenible, porque fui candidato a la Alcaldía de Bogotá, tengo una preocupación grave sobre la forma como se desarrollan las ciudades y crecen en Colombia, con servicios públicos sin que garanticen el acceso para todos, con problemas de movilidad, de transporte, con problemas de ocupación del territorio. Y quiero trabajar en el Congreso también en un tema de seguridad, porque creo que ese es un problema grave, que tiene retos inmensos hoy, que se van a aumentar si logramos el fin del conflicto, porque habrá dinámicas nuevas de inseguridad. Y que requerirá, sin lugar a dudas, una reforma a la justicia, porque la reforma a la justicia, en cierta forma, no es para simplemente cambiar la forma como se investiga a los congresistas o replantear la elección de los magistrados, sino sobre todo para llevarle la justicia al ciudadano de a pie, al que denuncia un fleteo, el hurto de un celular, que vea que hay justicia, que opere, que castiga a los delincuentes. Ahí está la clave de la reforma a la justicia, y yo quiero trabajar en esos ejes de la propuesta. Fernando, ya para terminar, ¿Petro sí o Petro no? Pues yo respeto las instancias, estamos esperando lo que diga el Consejo de Estado frente a la tutela que se presentó, o las tutelas, creo que hay que respetar eso, creo que es sano que la ciudadanía se exprese vía revocatoria, el proceso de revocatoria, y que defina la ciudadanía si cree la gente que él es un buen alcalde que debe seguir o no, que sea una decisión política. Yo personalmente creo que él es mal alcalde, más allá de la discusión que ha habido, sobre todo la problemática de la decisión del procurador, que sí, efectivamente, es desproporcionada frente a lo que pasó, sí creo que él es mal alcalde. Él tiene ideas interesantes en temas de ocupación del territorio y en otros temas de inclusión, pero creo que para ejecutarlas ha sido un desastre total. Lo revivió el procurador con la decisión que tomó, políticamente hablando, porque antes de la decisión, pues la inmensa mayoría de Bogotá nos decían qué alcalde tan mano es el que tenemos, no hemos visto soluciones en temas de movilidad, en seguridad estamos con problemas graves, no ha habido soluciones de vivienda. El alcalde Petro por dio la oportunidad de que Bogotá tuviera cerca de 7 mil viviendas gratis, porque no quiso hacer el esfuerzo de poner a disposición los lotes y habilitarlos para la vivienda gratis. Entonces, un alcalde que tiene buenas ideas no es suficiente para Bogotá. Necesitamos un alcalde con capacidad de gestión, con liderazgo, con capacidad de gerencia, con capacidad para formar equipo y liderar ese equipo, y Petro no lo es. Fernando, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y mucha suerte en su campaña. Muchas gracias por la oportunidad. Palabras más con Álvaro García.